Música 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 Buenas noches, somos Confustible Música Música la canción de la calle abajo Una canción de orientada ahora a las chicas de Extraña Piel En un día sin color, deja bailar sin control Trastornada por la red, lo nací en los lentes No es una chica cultural, imagina cultural, abusa de su libertad ¡Ay, no es un gran bien! ¡Es tan cabrón que a su piel! ¡No nos caerá! ¡Ven la cabrón que no me caerá! No es una chica cultural, abusa de su libertad Toda su deseo, en su día su calma, en champaña su corazón Trasotada por el Facebook, hasta un gallet, hasta las altas de tu piel ¡Como yo! ¡De las altas de tu piel! ¡Como yo! 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 ¡De las altas de tu piel! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a la fiesta Rocoto, gracias por la invitación Gracias a ustedes por quedarse hasta tan tarde Bueno, la noche recién comienza Qué bacán tocar acá la plaza de armas Vamos a tocar Tingo Surf ahora De Tingo Tingo de acá Listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.